Así que, ¿queréis escuchar para empezar, Zorra? Ah, que abrimos con Zorra, venga. Pues que rujan las paredes de este teatro. Iros colocando en posición. ¿Vais a utilizar el sofá? ¿Puede? Pues entonces quito cosas, ¿no? Dice César, te puedes quedar si quieres. ¿Qué me vas a hacer? ¿Un salto? Yo aparto por si acaso. Y... Vamos allá. Zorra, que no la habéis oído nunca. Venga, vamos a ver. Ahora cómo se oye hoy. Venga, que cante ese teatro, nenas. Ya sé que soy solo una zorra Que mi pasado te devora Ya sé que soy la oveja negra Uy, el sonido, nena. La incomprendida, la de piedra Ya sé que no soy quien te quieres El micro está altísimo Entiendo que te desespere Lo sé Pero esta es mi naturaleza Cambiar por ti me da pereza Venga Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la... Para cuando dicen que los micros están muy bajos Y la música muy alta Hoy el micro está altísimo Y la música muy alta Hemos venido solo para ver el momento del micro Lo sé A ver, venga Dale Va, muy bien Venga, culazo No se valora ni un segundo Anda que en el directo lo ponen eso Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenías Se fue empoderando Y ahora es una zorra de costal A la que ya no le va más Estaba suelta pero creo que el micro le... 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 O sea, el micro El corsé Yo soy una mujer real Y si me pongo visceral Que porra pasaré a chacar Te habrás metido En un tarpazo Y una zorra de costal Está chula ella, eh Me gusta mucho Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro vientos Estoy en un buen momento Hombre, que se está en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenías Se fue empoderando Y ahora es una zorra de costal Anda ¿Sabes lo que van a hacer para que no haya gallo? Poner el postal de fondo y se acabó Mira que listo Toma, toma, toma Toma, toma Tiene que tirar, tira la copa Qué pijo Sonido Gracias Otra vez zorra, venga Porque la hemos escuchado poco hoy Venga, la segunda actuación otra vez Vamos, vamos, venga Lo sé Estoy cansada, eh Lo sé A ver qué diferente pone Que llevan la chaqueta La del cifro no lo entiendo, chiquis O sea, es verdad Yo eso no lo entiendo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La más zorra A ver, venga Venga, la chaqueta afuera Ahora sí se ve el culo No se valora ni un segundo Estoy en un buen momento Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle Y a gritar lo que siento Ahora sí se ve el culo Hoy zorra O sea, es verdad Estoy en un buen momento Creo que he llegado a nivel de saturación máxima Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto tenía Se fue empoderando Y ahora es una zorra de postal A la que ya no le da más A la que todo le da igual La pirámide silla total Soy una zorra de postal Yo soy una mujer real Y si me pongo visceral De zorra pasaré a chacal Te habrás metido a estar falso Y una zorra de postal Bueno, a Mary la veo mejor Más suelta Más divertida Está en un buen momento Solo era cuestión de tiempo ¿Nos vais quedando todos bien? Voy a salir a la calle a gritar lo que siento No creo Bueno, ya veremos Estoy en un buen momento Zorra, zorra Reconstruida por dentro Los vocals Es que tampoco es una canción de vocals Esta canción Venga, ahora sí Ta, 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 ta ¿A quién le importa lo que yo haga? Espérate que ha venido a hacer Lo que hizo en el Barcelona Eurovisión Party ¡Nunca cambiaré! Espera, buscala, riaxe, buscala, riaxe Venga, venga, acá Aunque le importa lo que yo diga Busquen a alguien comiendo su bocata, hace riaxe La gente me extrañala Me apunta con el dedo Susurra mis espaldas Y a mí me importa un bledo ¿Qué pasa? Y es el proyector Venga Que me odia La vida les corroe Mi vida les agobia Porque sea Yo no tengo la culpa Mis circunstancias Les insultan Venga Mi destino es el que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré ¡Vamos! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré Nunca cambiaré Yo también me quiero ir a cenar Estoy muerta del hambre, chicos, de verdad Así no se puede en la vida ¿A quién le importa? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Muchísimas gracias ¡Sois un amor! ¡Soy rubro amol! ¡Reina, reina, madre, arreza! ¡No nos podemos ir Sin que cantéis con nosotros! ¡Venga, que canta! Estoy en un buen momento Estoy en un buen tiempo Solo era cuestión de tiempo Voy a salir a la calle A gritar lo que siento A los cuatro på 70 Estoy en un buen momento Reconstruida por dentro Y esa zorra que tanto temía se fue empoderando y ahora es una zorra de postal. ¡Molto PN! Finiqui Town Town Town. ¿Se acabó ya el concierto de despedida o no? Me duermo tías. O sea, esto ha sido larguísimo. Tiene que decir tira la copa, tira la copa, tira la copa, nebulosa, nebulosa. Ahora sí, venga, muy bien. Bueno, hasta aquí ha llegado esta noche de infarto. Oh my God, hasta aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!